Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio Bitcoin el día de hoy continúa su camino al cista, se mueve los 57 mil dólares a los 61 mil o precios más altos de ello, por lo menos al momento de grabar este video. Hace ruptura de esa última resistencia que veníamos hablando en la zona de los 58 mil dólares y lo hace con el perfil de ir a buscar el máximo histórico. Obviamente en primera instancia iremos a reclamar los 64 mil que ha sido el máximo histórico hasta el momento, pero esto va en congruencia con lo que veníamos diciendo que en el último trimestre de este año íbamos a ver un máximo histórico para el precio de Bitcoin y así se están dando las cosas. Ahora, hay que ser claros, decir que en este punto sí, durante octubre el precio de Bitcoin ha crecido casi un 40%, solo 3-4 días el precio de Bitcoin ha cerrado arriba de donde nos encontramos de los 61 mil dólares. Por eso podemos decir que el 98-99% de las personas que tienen Bitcoin, que lo han comprado, pues están en ganancias respecto al precio que lo compraron medido en fiat. Ahora, también hay que decir que dentro de 3 días se debe dar un pronunciamiento por parte de la SEC en torno a los ETF y esto va a causar volatilidad en el precio de Bitcoin y lo hemos venido hablando. No es solo el anuncio, sino cuando se empiecen a comercializar. Recuerden que no solo hay una propuesta de ETF, hay varias. Entonces, lo que se supone que puede pasar, que cada quien debe sacar su conclusión, simplemente yo los alimento con información, pero cada uno puede sacar su conclusión, su análisis y operar en cuanto a ello. Pero desde mi perspectiva, lo que veo es que como son varias autorizaciones, el precio de Bitcoin va a continuar creciendo mientras que se desarrolla esa información, tal vez durante octubre. Ahora, hemos dicho o hemos hecho el análisis que cuando suceden estos hitos importantes, el día que se da la comercialización es cuando el precio de Bitcoin llega a su máximo, por lo menos en ese trayecto o cuando se están desarrollando ese tipo de noticias. Esperemos que eso suceda durante finales de octubre o tal vez principios de noviembre. En noviembre, fecha 14 de noviembre, hay una cosa muy importante y es que allí nos van a negar un ETF en spot basado realmente en el activo, en Bitcoin. Estos otros ETF que se van a autorizar son basados en futuros, es decir, no tienen que comprar Bitcoin, se liquidan en dólares, en fiat. Por eso, en el corto plazo no son alcistas, reducen la expectativa y se provoca algo de corrección. Veremos qué tan rápido se da esa corrección, pero que será importante decir también que en el largo plazo lo que se espera es una apreciación e incluso esperamos una aprobación de un ETF de Bitcoin físico para el año 2022. Ya les voy a dar un poquito de información de eso, que tal vez nos traiga un tercer máximo del cual no veníamos hablando o un tercer pico en el ciclo durante el primer trimestre de 2022. A eso habrá que hacerle secuencia. En el corto plazo lo que tenemos es esta noticia. En este punto los fondos de inversión están comprando más Bitcoin, las ballenas también están incrementando sus tenencias y es importante ver lo que hacen estos actores porque nos demuestran que el mercado aún tiene impulso para ir a precios más altos. Inclusive, el día de hoy se dan algunas ventas de Bitcoin importantes, pero también se dan compras de los minoristas, de las ballenas y otros actores del mercado. Entonces quiero que profundicemos en esta información para aclarar el panorama durante la siguiente semana que puede haber bastante volatilidad en un inicio. Todavía supondría que al alza porque tiene que haber una fecha de aprobación y una fecha de operación de esos ETF. Entonces veremos qué tan rápido se desarrolla todo ese tipo de noticias. El lunes estaremos dando una nueva actualización. Vamos a profundizar en esa información. Entonces, como veníamos hablando, el precio de Bitcoin se había estrellado por aquí con la última resistencia que hablábamos que se encontraba en los 58 mil dólares y el día de hoy supera los 60 mil dólares e incluso al momento de grabar este video supera los 61 mil dólares. Mi perspectiva y como hemos venido hablando es que vamos a ir a buscar el máximo histórico. Por lo menos vamos a ir a reclamar de forma rápida esta zona de los 64 mil dólares. Esto apoyados un poco en qué? En la expectativa de los ETF y lo que está sucediendo con las ballenas y los fondos de inversión que ya lo voy a mostrar. Pero en primera instancia hemos venido hablando que la fecha importante para el tema de los ETF vienen a partir de este lunes en donde al parecer se puede dar inclusive autorizaciones en más de un ETF según los últimos pronunciamientos y lo que hemos visto. Ahora recuerde que una cosa es la fecha en que los aprueban y otra es la fecha en que empiezan a funcionar, a operar. Esa fecha para mí sería un punto bajista de momento, no a largo plazo sino en el corto plazo. De momento sigo siendo alcista como lo he venido reiterando. Y las dos cosas importantes que se han visto durante el día de hoy en torno principalmente a estos dos ETF el del 18 de octubre y el del 25 de octubre que la SEC nos puede sorprender el día lunes con que autorice a ambos ETFs o tal vez en lo que queda del día. Lo primero que tenemos en torno a este segundo ETF es que por aquí Nasdaq daba su aprobación. Ojo que Nasdaq es la bolsa, una empresa privada. Aquí la SEC aún no ha autorizado ningún ETF. Esto simplemente nos da más posibilidades de que ese ETF se autorice por parte de la SEC. Ese ETF tiene más de un 90% de posibilidades de que lo autoricen. Y lo otro es que por aquí el día de hoy Bloomberg ya mediante el acrónimo de ProShares pues también de alguna u otra forma hace un listado en su plataforma. Aquí dice que está pendiente de listarse. Eso nos da muchas posibilidades. Que estos dos ETF sean autorizados tal vez el día lunes. Ahora, para los que están un poco fuera de base recuerden que un ETF es un fondo cotizado en bolsa. Por medio de ese instrumento es que se acostumbra a que llegue el dinero de las grandes instituciones financieras. No solo a Bitcoin sino a cualquier instrumento que le coloquen un ETF. Lo que están viendo en pantalla es cuando se autorizó el primer ETF del oro que fue el primero de noviembre de 2004. Fíjense lo que pasó con el tiempo en torno a la capitalización y al precio del oro. Se incrementó. Pero mire lo que pasó en el corto plazo. Inclusive, eso es lo que yo esperaría que ocurra. Que se dé una corrección. Algo representativa. Y es que una vez se autorizó ese ETF fíjese que el precio del oro alcanzó a subir un poco y después retrocedió. Pero en el mediano, en el largo plazo dio un giro importante al alza. Y cuando se autorizó ese ETF del oro en el 2004, la capitalización del oro era la misma que tiene hoy Bitcoin de un trillón de dólares. A muchos se les hace extraño que Bitcoin llegue a alcanzar la capitalización del oro. Pero lo va a hacer. Ahora, ¿por qué tengo la proyección de que cuando se puedan operar estos ETFs va a ser bajista para el precio de Bitcoin en el corto plazo? Vuelvo y repito, en el mediano y largo plazo es alcista y ya también lo explico. En el corto plazo es porque se genera mucha expectativa sobre este evento pero sabemos que cuando se empiecen a operar se van a liquidar en fiat, en dólares. No se van a tocar Bitcoin. También hay que tener en cuenta y les coloco el primer ETF que se autorizó en el mundo que fue este ETF canadiense el cual fue autorizado por la Comisión del Mercado de Valores de Ontario en Canadá el 11 de febrero de este año. Pero una semana después fue cuando se empezó a operar el 18 de febrero. Ahora lo que pasa es que Canadá no es lo mismo que Estados Unidos pero más sin embargo este ETF sí es físico no es de futuros como todas estas propuestas que están acá que no afectan el activo. Este ETF sí lo afecta porque por ejemplo les puedo decir que al día de hoy ese fondo tiene más de 21 mil Bitcoin que tienen que tener en hold. Es decir ayudan a disminuir los Bitcoin que están disponibles para comerciar. Esto es alcista. Si nosotros obtuviésemos de forma pronta un ETF físico donde tienen que comprarlo en los Estados Unidos eso sí sería muy alcista para el precio de Bitcoin y eso es lo que espero que ocurra en 2022. Ahora ¿Por qué estos ETF en el mediano y en el largo plazo van a resultar siendo alcistas si no tienen que comprar Bitcoin? Bueno sencillo porque va a haber una diferencia como ocurre con los futuros de la CME en donde aquí el precio de Bitcoin está más alto fíjese que en este momento en la CME el precio de Bitcoin está en 61 mil 877 dólares si me voy a verificar el precio de Bitcoin en los intercambios está en los 61 mil 300 dólares hay una diferencia de aproximadamente unos 500 dólares esa diferencia se la van a querer ganar los inversionistas ¿y cómo se la ganan? pues una estrategia sería ir corto en los futuros e ir a comprar Bitcoin de contado entonces en ese momento sí afectarían el precio de Bitcoin los inversionistas quienes quieren ganarse esa diferencia entre el precio que se encuentra en el ETF y el precio que se encuentra en el contado Bitcoin pero eso puede tardar unas semanas unos mesecitos tal y como por ejemplo este fondo aquí empezó a acumular de forma importante cuando pasó el tiempo a las semanas a los meses ahora el tiempo que el precio de Bitcoin dure al cista en el corto plazo seguramente tenga que ver con la forma en que se desarrollen los pronunciamientos de la SEC referente a estos ETF sobre todo los de octubre yo esperaría que mientras que ingresan en funcionamiento y se dan esas respuestas pues octubre todavía sea bueno para el precio de Bitcoin recuerden que en noviembre si tenemos un hito muy importante que es que el 14 de noviembre es la fecha final para que la SEC defina qué hacer con este ETF que si es físico no es de futuros y pues por los pronunciamientos del director de la SEC sabemos que lo van a negar esto si va a tomarlo mal el mercado y eso seguramente apoya el retroceso de Bitcoin en el corto plazo del que vengo hablando que esperaría fuese un poco más incluso del 20% pero también aclaro que ese ETF spot físico de Bitcoin no va a ser autorizado en esta fecha pero si espero que se autorice durante el año 2022 estas son las propuestas las que se encuentran arriba son propuestas de ETF físicos que cuando la SEC autorice uno de ellos eso si va a ser muy alcista para el precio de Bitcoin los de futuros que son los de la parte de abajo pues ayudan pero no en la forma en que lo hiciese un ETF físico ahora tengan en cuenta estas fechas porque de allí empiecen a contar 75 días y por ejemplo en este caso nos dará que para el primer trimestre de 2022 tendremos esa respuesta por eso he venido hablando que esto puede romper los ciclos de Bitcoin y que venía hablando mucho que este año íbamos a ver dos máximos históricos bueno ya vimos el de los 64 mil dólares y estamos en camino a buscar ese segundo máximo histórico pero teniendo en cuenta esto que son cosas externas pudiésemos esperar un tercer máximo para el primer trimestre de 2022 y que incluso se rompa el tema de los ciclos nosotros hemos dicho que los años del halving y el siguiente año son muy buenos para el precio de Bitcoin pero el que le sigue o sea el 2022 es cuando se esperaría que fuera correctivo como pasó en 2018 y pasó en 2014 de autorizarse un ETF físico bueno seguramente ese tipo de ciclos se rompa y tal vez no lo demuestra lo que ha pasado con el precio del oro una vez se aprobó el ETF en el 2004 ahora que nos está diciendo la información de la cadena en torno a si todavía tenemos impulso alcista bueno lo que estamos observando es que en este momento las transacciones de los inversores de gran patrimonio pues siguen siendo muy representativas y estoy hablando sobre todo esas de más de 10 millones de dólares en que estamos hablando que a día de hoy en este momento representan alrededor del 60% de todas las transacciones que se realizan un día estamos diciendo que en un día las transacciones que superan cada una de ellas los 160 Bitcoin más o menos al precio que nos encontramos actualmente pues son más del 60% es decir que la mayoría de las transacciones que se realizan en un día son de inversores de gran patrimonio esto nos muestra un interés importante e incluso ahorita mismo hay más dinero de los inversores de gran patrimonio que cuando por primera vez íbamos hacia los 64 mil dólares aquí a principio de año y eso me lo indica este azul claro con el verde más oscuro observamos la cantidad de transacciones que se realizan entre un millón de dólares y los 10 millones de dólares y como vemos en este momento pues también se ve un gran interés de esos actores que tienen una suma importante de dinero en Bitcoin esto lo que nos demuestra es que el futuro es bastante prometedor para el precio y también hay que mirar que están haciendo los diferentes actores del mercado esta gráfica lo que me está mostrando con la línea negra es el precio de Bitcoin con la línea verde me está mostrando las tenencias de las ballenas aquellas entidades que tienen más de mil Bitcoin y lo que observamos con esta data es que desde que fuimos al precio de los 29 mil dólares en julio de este año las ballenas han venido acumulando recuerde que la conducta de las ballenas por lo general hacen compras importantes realizan algunas ventas vuelven a comprar pero lo importante siempre es ver que esto tiende a aumentar de forma reciente hablábamos que algunas ballenas venían vendiendo y que si esa conducta se reiteraba no era buena para el precio como podemos visualizar han vuelto a comprar lo importante es que no sigan vendiendo porque si lo siguen haciendo el mercado no va a poder aguantar mucho de momento lo que apreciamos con esta línea verde que sube acá es que volvieron a comprar y ayudan a que el precio vaya al alza con la línea morada lo que estamos observando es los titulares que tienen entre 100 y 1000 Bitcoin y como podemos ver bueno aquí prácticamente la zona de los 40 mil dólares han vuelto a comprar por eso la línea va a estar hacia arriba de forma más corta han hecho algunas ventas pero no son representativas para lo que habían venido comprando y lo que ven con la línea azul oscura pues son las tenencias de los minoristas aquellos que tienen entre 0.1 y un Bitcoin y como vemos este si es un grupo que tiende al alza en el tiempo se sigue incrementando inclusive su ángulo de inclinación se aumenta si lo anterior persiste y el grado de acumulación de los holders que es lo que me expresa esta línea verde se sigue incrementando tenemos condiciones para ir al alza en el corto plazo lo que estoy viendo el día de hoy es que muchas personas tal vez están asegurando utilidades y es normal se llega a un rango importante de los 60 mil dólares y las personas van a querer tomar beneficios por ejemplo el día de hoy se envían más de 5 mil Bitcoin a los intercambios seguramente para vender o para colocar los precios de venta lo importante de esto es que no se repita en los próximos días porque si no esto corrobora y va a ayudar un movimiento bajista en torno a como se desarrolle en las noticias de los ETF y por último para los que operamos en Quantfury han listado dos criptomonedas nuevas allí AVAX y lo que es Filecon tengan en cuenta que allí las pueden operar frente a Tether utilizando el libro de órdenes de Binance o frente al dólar frente a USDC utilizando el libro de Coinbase ¿Cuál es la ventaja de operar en Quantfury? Bueno que allí no te cobran comisiones por operar y seguramente tus resultados van a ser más producto de tu estrategia a la hora de operar que del afán de lo que te están cobrando por tener tu posición puesta ya sea al alza o a la baja amigos espero que este video les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo chau Gracias.